Buenas tardes, 600 millones de personas hablan español en todo el mundo. Es la lengua oficial en 21 países y Castilla y León, desde Salamanca, lidera la enseñanza de este idioma. En este escenario y con este contexto ha comenzado el séptimo Congreso Internacional del Español. Ana Sánchez White. Este séptimo Congreso Internacional del Español sirve para sacar músculo de ese liderazgo de la comunidad en la enseñanza del español. Eso es lo que ha llevado al presidente Alfonso Fernández Mañueco también a pedir más apoyo por parte de las instituciones europeas y más fondos del gobierno central. El Partido Socialista de Castilla y León deja atrás la polémica con sus listas al Congreso y al Senado. Hoy, Tudanca ha reunido a los números uno de las nueve provincias de la comunidad. Piden concentrar el voto en el PSOE para que Abascal no sea vicepresidente del gobierno. León, Segovia y Palencia celebran los sorteos de las mesas electorales. El miércoles tienen que estar todos realizados. A los que les toque y no puedan acudir tendrán siete días para presentar alegaciones. En plena Semana del Orgullo conoceremos el caso de dos personas que han tenido que abandonar el pueblo en el que nacieron por miedo a que no respeten su orientación sexual. Se llama Sexilio. Y parecía que solo en ciudades como Madrid o Barcelona podías hacer vida. Me acepté y fue cuando decidí que tenía que salir de aquí para poder vivir eso libremente. Los alumnos de Castilla y León han empezado a recibir sus notas, algunos de ellos por e-mail. En los cursos impares de primaria, tras la implantación de la LONLOE, ha habido cambios en el modelo de calificación. Luego lo vemos. El Consejo de Ministros no eliminará mañana el uso obligatorio de las mascarillas en residencias y centros sanitarios. La decisión se consensuó con las comunidades autónomas la semana pasada en la interterritorial. Pero para hacerse oficial tiene que publicarse antes en el BOR. Castilla y León recuerda y homenajea a las víctimas del terrorismo. Esta mañana ha entregado 23 medallas. El GAR de la Guardia Civil ha tenido su reconocimiento. El objetivo de estos premios es mantener viva la memoria. Hoy hace calor, pero menos. Después de un fin de semana con temperaturas muy altas y a pesar de las previsiones del sur del país, la situación parece normalizarse en Castilla y León. Sí, en Castilla y León. Hoy bajan las temperaturas, especialmente en el nordeste, hacia Burgos, Palencia, Soria. En el centro nos quedamos más o menos igual, pero evidentemente en el sur de Salamanca y en el sur de Ávila podrían volver a registrar esos 38 grados de temperatura máxima con ambiente soleado y nubes de evolución hacia el este que podrían volver a dejar algunos amagos tormentosos y alguna tormenta seca también. Los comuneros de Castilla ya lucen en todo su esplendor. Llevaba un año restaurándose y ahora se expondrá en la sede de las Cortes. Los trabajos han finalizado. La obra es de Juan Planella y data de 1887. Más de mil expertos procedentes de 40 países se reúnen en Salamanca, en el Congreso Internacional del Español que llega a su séptima edición. Español para todos es el lema de una cita que tiene una vertiente cultural y otra económica de gran relevancia. Ana Sánchez, volvemos contigo. Así es, la lengua es un tesoro cultural muy importante que hay que proteger, pero también una enorme riqueza económica. Basten algunos datos. El año pasado, a lo largo de 2022, vinieron 43.000 estudiantes de distintos países del mundo para aprender español a nuestra comunidad. Además, en Salamanca existen unos cursos internacionales que tienen ya 100 años de existencia y existe un nuevo centro internacional del español. Y por si fuera poco, en Castilla y León hay el mayor número de empresas, de escuelas de español acreditadas por el Cervantes para impartir enseñanzas de nuestra lengua. El Congreso del Español es una oportunidad para profundizar en la enseñanza del idioma, pero también para exhibir el potencial económico que supone esta industria en la comunidad, líder del turismo idiomático, y por eso el presidente Mañueco reclama más recursos. Debe tener un protagonismo tanto en las políticas como en los fondos del gobierno de España y de la Unión Europea, cuyo objetivo sea potenciar el español. Estados Unidos es un buen caladero para encontrar alumnos. Sus estudiantes eligen España como segundo país para estudiar en el extranjero. Esperamos que también, en este caso, las cifras superen pronto los niveles prepandémicos, cuando el número de estudiantes norteamericano en España llegó a ser más de 33.000 estudiantes por año. Unas cifras que ya están mejorando. Estamos trabajando mucho en renovar estos programas. Definitivamente está en demanda. Entre los aspectos que se analizarán en lo puramente lingüístico se encuentran los peligros de la inteligencia artificial o del español de las máquinas. ¿La lengua está amenazada? Amenazada es una palabra muy gruesa y no hay que temer que vayamos a perder nada ni a cambiarlo radicalmente. Español para todos es el lema de un Congreso que reúne a un millar de expertos en Salamanca hasta el miércoles. También el presidente de la Junta y la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, han mantenido un encuentro de trabajo en la Casa LIS. Las exportaciones de Castilla y León a Estados Unidos superaron los 500 millones de euros en 2022. Automoción, maquinaria y agroalimentación son los principales productos exportados. También han crecido las importaciones en más del 60%. Marcha atrás en las críticas de Vox a su socio de gobierno por el retraso en la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar. Carlos Menéndez el jueves aseguraba que Génova, sede del PP nacional, estaba controlando los tiempos. García Gallardo se pone ahora del lado del portavoz del Ejecutivo. Yo coincido con el portavoz en que es mejor tener leyes buenas que tener leyes rápido. Hemos visto otras coaliciones que por apresurarse han tenido leyes que han sido nefastas para la sociedad española y nosotros queremos que la ley sea la mejor ley posible. Continúan los sorteos de las mesas electorales hasta este miércoles. Hoy se ha celebrado en los ayuntamientos de León, Segovia y Palencia. Las administraciones disponen de tres días para notificarlo a los electos y estos tendrán siete para presentar ante las juntas electorales las alegaciones que les eximan de participar. Los elegidos para formar parte de las mesas ya se están acercando aquí a la Junta Electoral a presentar las alegaciones que les permitan eximirse de participar. Estas elecciones marcadas por las vacaciones de verano han hecho que la Junta Electoral permita no acudir a aquellos que tienen contratados viajes o alojamientos antes del 30 de mayo. Aquellos que hayan presentado las alegaciones y hayan sido aceptados serán sustituidos por los suplentes que hayan salido en el sorteo que cubrirán esas bajas que vayan generando. El PSOE de Castilla y León ha presentado esta mañana sus cabezas de lista al Congreso y al Senado con los que busca captar el voto progresista en las generales. Luis Dudanca enfatiza que son los únicos que pueden evitar que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Son los números uno de las listas del PSOE al Congreso y al Senado por las nueve provincias de Castilla y León para estas elecciones que los socialistas plantean como una dualidad. Solo hay dos opciones muy sencillas. O hay un gobierno del Partido Socialista o es vicepresidente el señor Abascal. Por eso queremos apelar al voto útil de toda la gente progresista de Castilla y León y de España. Luis Dudanca señala que los españoles escogerán en una dicotomía entre avances o retrocesos en políticas feministas, derechos sociales o laborales. Que defendamos el diálogo social, la concertación, las reformas pactadas con los sindicatos y los empresarios o que entren en el Gobierno de España aquellos que como aquí han dinamitado todos los consensos, todos los acuerdos y han cargado el diálogo social. Dejan atrás la polémica por la imposición por parte de la Dirección Nacional del Cabeza de Lista al Congreso por Ávila y al Senado por Valladolid. Yo creo que las listas tuvieron su momento y hoy día estamos todos enfrascados en un debate que es el que yo decía antes. Si hablamos de esa cortina que nos quiere poner por delante de los ojos la derecha en todo momento o hablamos de las políticas. Acusan a PP y Vox de hablar solo del sanchismo en lugar de plantear propuestas. Mientras continuamos recibiendo en directo a los alcaldes de Castilla y León. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Julio Carnero, el regidor desde el pasado sábado del consistorio de Valladolid. Señor Carnero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llega al gobierno después de dos legislaturas socialistas con Óscar Puente y quiere cambiar muchas cosas. La primera, una firme apuesta por el soterramiento del ferrocarril en la ciudad. ¿Qué trámites y qué plazos se ha marcado para conseguirlo? Bueno, pues estamos, como bien dice usted, arrancando la legislatura. Hemos iniciado ya una serie de acciones en relación al soterramiento. La más importante, le hemos pedido una cita a la ministra de Movilidad precisamente para empezar a hablar del soterramiento. Vamos a constituir en las próximas semanas la mesa del soterramiento, un lugar de encuentro de todos los que apostamos aquí en Valladolid por el soterramiento, desde el punto de vista de los agentes sociales, los agentes económicos. Y bueno, pues tenemos una serie de acciones a cometer en el corto, como es iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, denunciar el actual convenio de integración. Estamos en un momento, no lo podemos olvidar todos, importante para nuestro país, con unas elecciones generales a la vista el próximo 23 de julio. Y todo ello marca la agenda a favor de lo que deba de ocurrir en relación al soterramiento. Lo importante, que tenemos total voluntad política de acometer el soterramiento aquí en la ciudad de Valladolid. Lo prometió el presidente Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular. Lo prometió, lo comprometió también nuestro presidente autonómico, el presidente Alfonso Fernández Mañoco, presidente de la Junta de Castilla y León. Otra de las grandes modificaciones que pretende acometer tiene que ver con la movilidad. Durante la campaña electoral denunció que se generaban atascos y piensa reducir carriles bici en zonas estratégicas. Esto conllevaría, como le dicen desde la oposición, la posible pérdida de fondos europeos. ¿Es realmente así o tiene algún matiz? Pues mire, no es así, porque no hay fondos europeos en ese sentido. Lo que hay son beneficios para el conjunto de la ciudadanía y de las familias, en el caso de que a lo largo del tiempo llevemos una serie de acciones que tienen que ver con el ahorro energético en nuestras viviendas, en nuestros vehículos, también desde el punto de vista de la movilidad, pero son beneficios que no fondos que llegan desde la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de la movilidad? Bueno, pues vamos a hacer algo tan importante como es derogar la actual ordenanza de movilidad y dictar una nueva ordenanza que cumpla con los requisitos europeos, pero que no atasque Valladolid. Se trata tan sencillo como eso. Y en determinados puntos tenemos que eliminar la actual situación, por lo que debemos de modificar, como digo, dicha ordenanza. Ese es el compromiso, volver a que Valladolid sea una ciudad dinámica, una ciudad en la que conviva el transporte público con el transporte privado, en la que conviva el coche con la bicicleta, que no haya una supremacía de unos sistemas de movilidad sobre otro, que dé lugar a lo que está aconteciendo en estos momentos en muchas zonas de nuestra ciudad. Que nuestros conductores, sean de transporte público o sean de transporte privado, están sufriendo esos atascos. Usted ha sido alcalde, presidente de la Diputación de Valladolid, consejero de la Junta de Castilla y León en Agricultura y Presidencia y ahora da el salto a la política municipal. Está muy acostumbrado a los pactos con otros partidos y en el ayuntamiento le ha tocado dialogar con Vox. ¿Su talante ha hecho más fácil esta negociación, que no ha salido también, por ejemplo, en otras zonas como en Extremadura? Bueno, yo creo que aquí ha habido una buena sintonía. En ese sentido, yo lo quiero poner de relieve, tanto por la candidata de Vox, Irene Carvajal, como por quien está hablando para llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo que solo tiene un beneficiario, que es el conjunto de la ciudadanía vallisaletana. Todos y cada uno de los vecinos de Valladolid son nuestra razón de estar gobernando el ayuntamiento de Valladolid y, por tanto, nos debemos a ello. Y yo creo que eso facilita ese consenso, ese acuerdo, ese diálogo y ese afán de trabajar por mejorar la ciudad, transformarla, cambiarla en definitiva. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, muchas gracias por habernos acompañado en directo. Son ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Hasta luego. Les hablamos ahora de Sumar, que va a proponer a la Junta Electoral que amplíe el horario de votación este 23 de julio hasta las 10 de la noche. También han pedido agua y buena climatización en los colegios electorales. Medidas excepcionales para evitar la participación. El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha recordado que la ley electoral permite adaptar los horarios y pide que valoren estas peticiones. Eso, evidentemente, debe estudiarse bien. Debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales, porque les vamos a obligar a estar un tiempo más si eso se realizara. Pero creemos que es una medida importante que invitaremos a la Junta Electoral a que lo estudie con todo detenimiento. Nueva entrega de encuestas electorales. La de Sigma 2 para el mundo refleja la victoria del Partido Popular en las generales con 140 diputados, pero también cierta recuperación en comparación con anteriores sondeos de socialistas y de Sumar con 102 y 35 diputados respectivamente. Vox estaría en empate técnico con la plataforma de Yolanda Díaz, también con 35 diputados. La DNC Report, para la razón, también mantiene la victoria para los populares de Núñez-Feyjó. Los socialistas bajan de 100 diputados y Vox en este sondeo se queda por encima de Sumar. El partido de Abascal consigue entre 38 y 40 escaños y el de Díaz entre 31 y 33. Alberto Núñez-Feyjó ha presentado esta mañana su programa económico. El líder del Partido Popular ha señalado que derogará algunas normas del gobierno actual como la ley de la vivienda. También ha anunciado la bajada del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros en los primeros 100 días en caso de llegar al gobierno y una auditoría a las cuentas públicas. ¿Cómo están las cuentas públicas? ¿Cómo están las empresas públicas, los organismos autónomos, las tesorerías y la situación de la deuda de las comunidades autónomas? En los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros. Los padres ya pueden acceder a las calificaciones de sus hijos a través del correo electrónico. Incluso algunos las tienen en papel para poder entender el nuevo formato. Con la LONLOE este año en los cursos impares ya no hay notas numéricas sino cualitativas. Y para saber si pasa de curso hay que fijarse en cuántas competencias ha superado con independencia de los suspensos. Para poner las notas los profesores han tenido que realizar una compleja y ardua tarea. Para calificar cada competencia han tenido que poner una veintena de criterios de evaluación diferentes por cada alumno. Cada profesor de media en cada clase habrá puesto unas 500 notas. Los docentes se quejan de sobrecarga de trabajo y de falta de medios. Un docente normal con cuatro o cinco grupos de clase puede meter entre tres y cuatro mil notas. Se nos ha proporcionado desde la consejería de Castilla y León una tabla Excel para ir metiendo todas esas notas pero no todo el mundo la ha tenido al mismo tiempo. Y a su puesto pues bueno pues una carga de trabajo y de burocracia excesiva pues porque bueno estamos hablando de que se está o sea desvirtuado lo que es la docencia en sí. Con la entrega de notas llega la época de más trabajo para los inspectores de educación. En Castilla y León hay 132. Este curso ha sido necesario reforzar la plantilla con uno más en cada provincia. La implantación de la nueva ley educativa ha obligado a multiplicar su trabajo. A los inspectores educativos les llegan a diario numerosas quejas sobre todo una vez finalizado el curso. Estamos en un momento de entrega de calificaciones o decisiones de promoción y titulación y es en este momento cuando más reclamaciones en relación con este aspecto se reciben. De septiembre a junio supervisan que los profesores enseñan y evaluan según las normas educativas para que no haya margen de duda. La mayoría de estas reclamaciones no prosperan porque comprobamos que el proceso de evaluación corresponde con el que el marco normativo establece y con el que el centro tiene recogido en su programación didáctica. Si no fuera así tendríamos un problema grave. Eso querría decir que el proceso de supervisión que realizamos los inspectores a lo largo del curso no ha sido el correcto. Después de la entrega de notas, quienes las solicitan están. Pero además tienen otra tarea, resolver todas las preguntas de los equipos directivos. Está permitido, se puede hacer, vamos a hacer esto, siempre tener la autorización. Este curso han tenido que reforzar su labor para guiar a los profesores en la implantación de la LOMLOE con las clases ya iniciadas y con los tiempos muy atropellados. Yo a los profesores o a los directores les digo que nosotros vamos apenas media hora por delante de ellos. Los inspectores son prácticamente los últimos en irse de vacaciones. Hay pendiente informes, oposiciones y selección de directores y serán los primeros en volver para garantizar un correcto inicio de curso. En verano aumentan las adicciones al alcohol y las drogas en los jóvenes. La ausencia de rutinas, el aumento de fiestas en pueblos y festivales, hace que sea una época del año donde el consumo de sustancias adictivas es mayor. Desde Proyecto Hombre alertan que cerca del 90% de los menores de 21 años que acuden al centro es por consumo de cannabis. Sus actividades extraescolares van a tener una rutina que en verano se desorienta, se desestructura. Eso, unido a fiestas, a salir más, a ir al pueblo, a las verbenas, genera que los chavales dentro de su contexto socializador y de su adolescencia y de su momento en el que están, sí que exista un mayor consumo de alcohol y de cannabis. En Castilla y León, la edad media para compartir por vez primera la orientación sexual o identidad de género es de 18 años, según un estudio elaborado por 40DB para Amazon. Esta muestra revela otros datos preocupantes. El 19% de los castellanos y leoneses no se ha pronunciado nunca sobre su orientación sexual. Un tercio del colectivo LGTBI asegura haber sufrido acoso verbal o violencia psicológica en su primera etapa laboral y hasta un 40% durante su infancia y adolescencia. El caso más extremo lo encontramos en quienes han tenido que abandonar su lugar de origen por miedo a ser señalados. El exilio, que es el abandono de una persona de su lugar de origen por su orientación sexual o identidad. Un 32% de los encuestados de Castilla y León lo ha tenido que hacer. Es un término ya recogido en la nueva ley que entró en vigor en marzo, en la ley trans, ya que contempla este fenómeno como causa de despoblación en nuestro territorio. En nuestra comunidad un 32% de las personas LGTBI han cambiado su lugar de residencia en algún momento para vivir libremente su orientación sexual. Este porcentaje aumenta hasta un 42% en el caso de las localidades de menos de 20.000 habitantes. En la mitad de los casos trasladaron su lugar de residencia a municipios más grandes de los que partían. Sergio vuelve a San Cebrián de Campos, el pueblo que le vio crecer y que abandonó para encontrarse a sí mismo. No sabía que era gay o no lo aceptaba. Entonces hubo un momento antes justo de ir a la universidad que lo acepté y para poderlo vivir en libertad pues decidí irme a Madrid. La universidad fue para él la oportunidad de vivir su sexualidad sin ser juzgado. En ciudades más grandes pues se puede llevar mejor sobre todo porque no existe tanto el que dirán y en los pueblos pequeños pues todos nos conocemos, entonces el diferente siempre es más criticado. Jesús sufrió durante su adolescencia un acoso muy fuerte por no esconder su orientación sexual. Hubo señalamiento y fue duro y hubo un poco de persecución, que luego yo tuve la suerte que por desgracia otros no han tenido, tuve la suerte de que se olvidaron de mí. Tuvieron que renunciar a su lugar de origen para vivir sin señalamientos ni prejuicios. Buscas un sitio, buscas un lugar en el que haya posibilidades, tanto laborales como personales, quieres conocer a gente como tú, gente que no te vea como un bicho raro. Lo ideal por supuesto es poder ser tú mismo en tu lugar, que donde tú naces siempre es tu lugar, no tener que irte. Ahora, gracias a una sociedad, dicen, más avanzada, pueden volver a sus pueblos y vivir libremente. El Consejo de Ministros de mañana va a prorrogar el decreto anticrisis. El Gobierno apuesta por mantener la rebaja del IVA de los alimentos básicos y los descuentos y abonos gratis del transporte público. La vicepresidenta Nadia Calviño ha justificado la medida en los precios, que aún están por encima de lo deseado. El Gobierno llevará en las próximas semanas también al Consejo de Ministros la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático. Lo ha anunciado la vicepresidenta Teresa Rivera durante un encuentro con portavoces de la EMED y meteorólogos sobre el impacto de las olas de calor y el cambio climático en nuestro país. Entre las principales conclusiones, la pertinencia de un sistema de alertas oficial que avise a la población de fenómenos extremos y la importancia de la investigación. El verano es la estación más peligrosa, la más inconfortable, en la que los fenómenos extremos ocurren de forma más frecuente. Hay un proyecto que se llama Early Warning for All, el sistema de alerta temprana para todos y lo que pretende es eso, que de aquí a cinco años no haya ni una persona en el mundo que pueda fallecer o tener daños debido a este tipo de fenómenos. Es capital seguir invirtiendo, dedicar recursos a la investigación, a la mejora en la capacidad técnica. Hoy Bruselas ha presentado un nuevo paquete de ayudas para los países más afectados por desastres climáticos como la sequía. Contará con 300 millones de euros, de los que 81 serán para España. Se trata de una primera fase. Falta su aprobación por los Estados miembros. 22 colectivos se han adherido al manifiesto de la Fundación Prada a tope en contra del proyecto Cacabelo Solar y de todas las iniciativas renovables que ponen en peligro el paisaje del Bierzo y sus cultivos, entre los firmantes, asociaciones ambientales, culturales, sociales, agrícolas y de turismo, que califican estos proyectos como devastadores para territorios como el Bierzo. Llevan en huelga indefinida desde el 22 de mayo. Antes ya habían realizado parones puntuales, pero los trabajadores de la Administración de Justicia de León denuncian que sus protestas no han sido escuchadas. Dicen que el ministerio al que tildan de clasista sigue sin querer negociar y temen que solo se sienten a dialogar una vez pasadas las elecciones generales del 23 de julio. También los inspectores de la Seguridad Social anuncian movilizaciones. Castilla y León ha homenajeado hoy a las víctimas del terrorismo y ha entregado 23 medallas a víctimas y a sus familiares. Entre los condecorados destaca en esta edición el Grupo de Agión Rápida, el GAR, de la Guardia Civil, formada en 1978. Con un minuto de silencio comenzaba el acto en memoria de todas las víctimas del terrorismo. Nuestra comunidad ha sido una de las más afectadas por esta lacra y por eso hacemos siempre un énfasis especial. El vicepresidente de la Junta ha sido el encargado de entregar 23 medallas a víctimas del terrorismo y a sus familiares, entre ellas el GAR, de la Guardia Civil, el grupo que liberó a Ortega Lara. Es un estímulo, es un plus de responsabilidad que nos empuja y nos obliga a continuar aportando nuestro pequeño grano de arena en la lucha contra el terrorismo. Todos los que estamos aquí somos víctimas del terrorismo de una manera u otra, porque hemos dejado de vivir en ciertos momentos como queríamos vivir. Desde 2018, la medalla a las víctimas del terrorismo de Castilla y León se ha concedido a 323 personas. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas. Unicaja Banco. El transporte público de viajeros se convertirá en un sistema inteligente en los próximos años. Castilla y León va a invertir cerca de 32 millones de fondos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es fomentar la movilidad sostenible y digital a través de ocho proyectos. En León se pondrá en marcha un centro de control del transporte que va a coordinar a todas las empresas. Se facilitará información en tiempo real, en las paradas y en medios de pago de última generación. Que expondrá de datos de movilidad fidedignos para poder planificar mejor los servicios de los ciudadanos. Podrá supervisar mejor el cumplimiento de los servicios y las concesiones del transporte. Podrá coordinar a todas las situaciones y actores que intervienen en el transporte de viajeros por carretera de Castilla y León desde un centro de control de transporte puntero en España. Y podrán tener una toma de decisiones estratégicas anticipadas. Por cierto que la Cámara de Contratistas de Castilla y León acaba de poner en marcha una oficina para transformar las empresas del sector. Quieren que avancen en digitalización y en ciberseguridad para hacer frente a los retos del futuro de la construcción. Llevan toda la vida lidiando con intentos de robo en sus obras, pero ahora los hurtos se están produciendo de manera virtual. Un poco por desconocimiento, otro poco por falta de tiempo, otro poco porque las nuevas tecnologías son complejas y hay que aprenderlas. Quieren que estén preparados y para ello han creado esta oficina de transformación digital y ciberseguridad. No hay que ser ingenuo, el intangible de cualquier empresa tiene mucho valor, hay que ser consciente de ello y hay que protegerlo. Aquí darán soporte y soluciones que se adapten a las empresas, desde inteligencia artificial hasta automatización de procesos. El que no se enganche en temas de transformación digital y esté muy, muy, muy atento a este tema, posiblemente en cuatro o cinco años tenga muchos problemas para mantener su empresa abierta. Y no solo que estén en las mejores condiciones, sino que se preparen para el futuro. Va a haber más necesidad de construir que capacidad para construir. Entonces, claro, nosotros queremos hacer aquí, como siempre ha sido nuestra vocación, un grupo de élite de empresas a la vanguardia del sector de la construcción. Empezarán con paquetes preparados para 100 asociados, pero la vocación es que llegue a todas las empresas del sector. El Catedrático de Sanidad, Animal, Investigador y Divulgador Científico, Juan José Badiola, se ha unido hoy al cuadro de 54 doctores honoris causa de la Universidad de León por su labor en la comunicación y transmisión de conocimientos a la sociedad sobre zoonosis como el mal de las vacas locas o las gripes aviar y porcina. Hoy se ha referido al fin de las mascarillas para explicar que en los hospitales no comparte su retirada. Una cuestión, queridas amigas y amigos, guarden las mascarillas por si acaso para el futuro. Una buena recomendación por mi parte. Creo que no hay que decir por qué, ¿no? El Consejo de Ministros no abordará este martes la retirada de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Así lo ha afirmado hoy el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones. Insisten que no solo se tiene que abordar la parte de las mascarillas, sino también el decreto de crisis sanitaria. Miñones ha evitado dar una fecha concreta para despedirnos de ellas. Después de más de un año de trabajo, el cuadro de los comuneros a su salida de Valladolid de Juan Planella, de 1887, ya está terminado. Este era el momento, lo van a ver, de su puesta de largo. Su restauración ha supuesto un importante reto por su dimensión y por el deterioro que presentaba la obra que llevaba 100 años enrollada en malas condiciones. El cuadro, que fue adquirido por el Museo del Prado, ha sido cedido a las Cortes de Castilla y León, que se han encargado de costear su recuperación. Fijando la capa pictórica, estucando las partes perdidas y reintegrando el color. Hay momentos en que en este país podemos sacar pecho y decir que podemos estar muy orgullosos de lo que hacemos y creo que esto es un ejemplo sobresaliente de ello. El Prado hace depósitos temporales por cinco años, pero este se irá renovando continuamente, puesto que es el cuadro que parece casi concebido para ser colocado aquí. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Esta noche, ya saben, más noticias. A las ocho y media pasen una feliz tarde. Adiós.